Fueron aproximadamente 10 metros los que cayó una menor de 3 años en el sector norte de Antofagasta. Cuatro pisos de altura que la dejaron con fracturas en brazos y piernas, aparentemente producto de un descuido. Tras darse a conocer el accidente, la Fiscalía dispuso la presencia del OS9 y la Bocar de Carabineros para dilucidar en qué circunstancias cae la pequeña. Bueno, efectivamente, personal de servicio de la población recibe un llamado a nivel de emergencia 133 y un dispositivo despachado a la intersección de Avenida Pedro Aguirre Cerda con la calle Caparrosa donde momentos antes y por causas que están siendo investigadas, una menor de 3 años de edad lamentablemente cae desde un cuarto piso, resultando con lesiones de gravedad. En el lugar trabajó personal de SAMU, quienes entregan los primeros auxilios y posteriormente trasladan a la menor hasta el Hospital Regional donde se encuentra en este momento siendo intervenida para curar sus lesiones. La caída fue informada al juzgado de familia ya que se apunta a una vulneración a la menor toda vez que no se encontraba bajo el cuidado de un adulto responsable. Según comentaban los oficiales, en ese minuto habían cuatro personas en ese departamento, la menor de 3 años, sus hermanas de 10 y 15 y una adulta mayor que superaba los 70 años que se encontraba postrada y con problemas de visión. Y del mismo modo una cuenta al juzgado de familia por una posible vulneración de derechos de los menores. Al momento de llegar personal policial hasta el inmueble donde permanecía momentos antes esta menor pudo observar otras dos menores de edad, hermanas de la menor lesionada y un adulto mayor que se encontraba postrada en el mismo domicilio que se encontraría a cargo de los menores. Respecto de los padres, a la llegada del abocar de carabineros ya habrían sido informados quienes por temas familiares se encontraban en otra región. Bueno, son diligencias que está realizando el departamento de S9 para determinar la ubicación, pero le puedo informar que ya fueron informados y se van a trasladar acá a la ciudad para verificar el estado de salud de su hijo. La menor fue trasladada hasta el hospital regional de Antofagasta, donde fue intervenida para curar las lesiones de sus extremidades y se encuentra fuera de riesgo vital. Y llegó a la urgencia, la recibimos en reanimación, la paciente venía despierta, la examinamos y detectamos que tiene, bueno, le hicimos todos los exámenes necesarios, escáner completo, más radiografías y tiene una fractura de húmero y una fractura de fémur y de húmero. Fue derivada, la evaluó el traumatólogo, el neurocirujano y la cirujano también. Y en este momento estaba en pabellón por traumatología. En tanto, la recomendación ante estos casos es poder acercar ventanas y balcones cuando hay menores o mascotas que residen en altura para evitar hechos como estos.